Bienvenidos al reto de este nivel 2, que consiste en crear vuestra animación, la animación completa con todo lo que hemos aprendido en este nivel. Vamos allá. Tenéis dos dificultades para esta animación, que podéis elegir hacer las dos, hacer una, la que queráis, más fácil o más difícil. La recomendación, como es lógico, es que empecéis por la fácil y si la hacéis y os sentís con ánimo, hagáis la difícil. La fácil consiste en lo siguiente, disparar a los enemigos una sola vez y que los enemigos mueran, como veis, destruidos en cadena. Al terminar de morir los enemigos, el personaje levanta los brazos en señal de victoria. La animación de dificultad 2 consiste en dispararles uno a uno y que cada bala mate a uno de los enemigos exclusivamente. Como veis, la dificultad está en que cada disparo es de una longitud distinta. Eso tiene un trabajo adicional que tendréis que hacer. Como mínimo debe haber 21 enemigos, esto ya lo hemos visto de retos anteriores y tenéis además en este desafío dos bonuses. El bonus 1 es el bonus aparición, que consiste en que vuestra animación, además de hacer lo que veis aquí, haga algo con lo cual los enemigos y el personaje principal aparezcan. Puede ser que entren por un lado de la pantalla, puede ser que aparezcan uno a uno, puede ser lo que se os ocurra. Un bonus por el cual vuestros enemigos y o personaje principal aparecen. Y el bonus you win consiste en que cuando termine la animación aparezcan unas letras de you win con algún tipo de animación que os inventéis y en colores para indicar que se ha terminado esta animación. Tenéis aquí por supuesto los personajes, los sprites. Si queréis utilizar los que hemos estado usando como ejemplo en todos los retos son estos. Y si no, sois libres de utilizar los vuestros propios. De hecho es más, las recomendaciones que creéis los vuestros, que creéis vuestra animación no tienen por qué ser personajes. Pueden ser seres extraterrestres, naves, robots, banderas, pueden ser lo que se os ocurra a vuestro gusto. Una vez lo hayáis hecho, una cosa que os puede interesar, una sugerencia. ¿Por qué no aprovecháis todo lo aprendido en este nivel para crear vuestro propio logo? Un logo con el que haréis vuestros juegos y una animación para que vuestro logo aparezca y que sea la animación de entrada de vuestros juegos. ¿Por qué no? Ya tenéis presentado el desafío, ya sabéis hacerlo porque habéis superado los retos. Este es vuestro momento. Cread el desafío, resolvedlo y una vez lo habéis terminado, como ya sabéis, compartid vuestros resultados. Enseñadle a todo el mundo de qué sois capaces. Ahora que ya sois capaces de hacer animaciones bien chulas y que muy pronto estaréis haciendo vuestros propios juegos. Adelante y a resolver ese desafío.